Ya me cansé de ser pobre, llorando dijo un valiente Voy a entrarle al contrabando, aunque sea una cosa ardiente Mi hogar es pura tristeza, y hambre se muere mi gente Voy a ensillar mi caballo, para agarrar la sierra arriba Y si el caballo no puede a pie, sigo cuesta arriba Al fin que soy un ranchero, me sé todas las movidas Un saludo cordial para todos los compas que radican en los Estados Unidos Y todo por salir adelante Llevaré mi R15, ese sí que echa balazos También mi cuerno de chevó, lo que tientas en pedazos Ahí le va toda la gente de la sierra, pariente Un saludo para todos los compas que radican en Watson, California Un saludo para todos los contados, penteando mi parcelita Les dije yo, muy sereno, es para sembrar mi milpita Cuando los días me dio cerro, les cambie la semillita Ahora vengan a mi casa, para que vean como vivo Hay locos por donde quiera, gracias al polvo prohibido Ahora soy hombre importante, para todos soy el padrino Desde Watson, California, un saludo para todos los de Agua Fría Campanario Mis Oaxaca Esas plantitas son natas de mora Me convirtí en el padrino, que cómoda es la riqueza 10 de marzo de 2013 Saludos Marqué su línea La telefónica La telefónica en su paso habitación Aquella tarde nunca pude imaginarme Sería tan feliz Mi corazón Fueron tan lindas Esas palabras que a mi corazón conmueve